hola me llamo luis estoy haciendo un vídeo de la aplicación acorn no más para que la gente más o menos sepa cómo trabaja esta aplicación de inversiones yo lo he tenido ya por más o menos un año cuatro meses empecé con 1500 dólares y después le puse 100 dólares cada mes por un año después de eso lo cambié a 200 dólares por un mes y después lo cambié a 240 dólares por mes cada mes entonces aquí les puedo enseñar más o menos esta es mi ganancia más o menos 250 250 en un año cuatro meses pero aquí pueden ver qué en junio del 2018 cuando puse los 500 dólares digo 1500 dólares y después le puse 100 dólares cada mes entonces esto sube y baja ahí se me bajó un poquito el dinero pero pues con el tiempo ya he tenido esta ganancia del 259 que dice 250 aquí bueno pero en realidad es 259 porque 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 incluye esto el tibetín que tibetín sale como a vez aquí es un tibetín me dieron 89 centavos aquí es otro tibetín me dieron 5 dólares este pues yo quería enseñarles a las personas que están pensando de invertir porque todos sabemos que si tú pones tu dinero en el banco a ellos casi no te dan nada te dan un poquito de interés verdad pero no es como lo que se puede ganar en esto que se llama fondo de intercambio negociado eso es lo que me dijo siri porque le pregunté en inglés que si como se llama un etf y esto es un etf entonces es un fondo de intercambio negociado a ver lo que me dijo ella pero pues otra cosa que les quería enseñar a ver ahorita les enseño aquí también cuando abres tu cuenta puedes ir a potencia y como yo estoy depositando 240 al mes dicen que si hago eso hasta los 71 años mi ganancia es 495 pero yo hice unas cuentas para que vean cuánto se puede ganar entonces a los 34 años porque tengo 31 años los 34 años son 13 mil 769 entonces estaba haciendo las cuentas aquí entonces si deposito 240 al mes por 12 meses que es un año entonces lo que ahorro es 2880 y 2880 multiplicado por 3 años es 8640 pero yo ya tengo ahorita mi cuenta actual tiene la suma de 3653 entonces yo le yo le sumo esa cantidad con la cantidad que voy a ahorrar en 3 3 años depositando 240 al mes entonces eso me da 12 mil 900 digo 12 mil 293 y 26 centavos pero ellos dicen que voy a tener 13 mil 769 a los 34 años entonces si tú le quitas 12 mil a 13 mil la ganancia en 3 años es 1476 que no es mucho en 3 años pero es mucho mejor que lo que te va a dar tu banco si tú estás depositando tu dinero solamente en el banco entonces si divides esa ganancia por 3 años más o menos te van a estar dando 492 al año y si cobran en esta cosa si cobran cobran un dólar al mes pues traen de diferentes pero el mío cobra un dólar al mes entonces en 3 años serían 36 dólares entonces si tú le quitas 36 dólares a 1476 la ganancia es 1440 dividido por 3 que es la ganancia por año va a ser 480 y la hice también para 6 años 6 años que voy a tener 37 porque tengo 31 32 33 34 36 36 37 entonces es lo que dice que a los 37 voy a tener 25818 entonces si tú haces las cuentas poniendo 240 al mes por 12 meses son 2880 otra vez entonces multiplicado por 6 años es 17280 más lo que ya tengo ahorrado 3653 son 20933 y 26 centavos pero ellos dicen que voy a tener en 6 años 25818 entonces tú le quitas 20 mil a los 25 mil y la ganancia en 6 años son 4884 y 74 centavos divides eso por 6 años o 6 y lo que más o menos vas a ganar por año va a ser 814 pero también necesitan que tomar en cuenta que a lo mejor el primer año no van a ser los 814 esto trabaja más como mientras el tiempo va pasando y su cuenta va creciendo unos años gana más que otros entonces pero pero al final de cuentas al final de los 6 años lo que es el average va a ser eso de 814 pero como va a ser 6 años y cobran 12 dólares al año entonces te van a salir te va a costar 72 dólares en total para 6 años entonces le quitas 72 dólares a los las ganancias de 4884 y tu ganancia en realidad va a ser 4812 por 6 años pero si tú debides por 6 más o menos son 802 al año que es casi lo doble entonces si si te esperas si lo haces en 3 años el average va a ser 480 dólares al año pero si lo haces por 6 años el average va a ser 802 dólares y 12 centavos por año pero también lo hice por 9 años la misma cuenta entonces pero esto bueno ellos no no aseguran que que va a ser eso verdad pero si 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 no es vamos a decir que si es un poco menos o lo que sea a lo mejor podría ser un poco más de todos modos es mejor que un banco porque el banco cuando te digo yo yo he tenido dinero en el banco y te dan parece que pues unos centavitos por mes si acaso un dólar pero realmente no es mucho y si tú tienes propuesto ahorrar 5 años 6 años o a lo mejor 3 años dependiendo cuánto cada cada vez que ahorras mientras va creciendo la cuenta vas ganando más y eso te podría ayudar para un enganche de algo de una casa o a lo mejor te podría ayudar para si quieres comprar un carro en el futuro que se gana en en mientras el tiempo pasa y mientras sigues depositando ok mira este es a los 40 años dicen que si sigo depositando 240 al mes que voy a llegar a tener más o menos 40 mil dólares 168 más o menos 40 mil 40 mil 168 entonces si hacemos la cuenta 200 dólares por mes por 12 meses son 2 mil 880 multiplicado por 9 años tú deberías que ahorrar 25 mil 920 pero yo ya tengo ahorrado de los 3 mil 653 entonces le sumo eso y entonces son 29 mil 573 entonces ellos dicen que voy a ganar esto 40 mil 168 entonces le quito los 29 mil a los 40 mil y más o menos la ganancia en 9 años son 10 mil dólares 594 entonces lo divides por 9 años y más o menos lo que vas a estar ganando por año es 1177 que en esta ocasión no se dobleteó de los 800 por año porque si se viera dobleteado hubieran sido más o menos 1600 por año pero pues no sucedió aquí en esta como las marquetas suben y bajan a lo mejor por eso es que ellos piensan que va a bajar en ese tiempo realmente no sé pero pues esto vas a pagar por 9 años 108 entonces le quitas 108 a la ganancia de 10 mil y la ganancia actual o digo la ganancia de usted va a ser más o menos eso entonces se divide por 9 años y más o menos 1165 es lo que va a ganar por año y ahorita tienen una promoción a ver déjase los enseño si invito tres amigos me dan 100 dólares entonces en la descripción yo voy a poner mi clave o mi link y ustedes le pican al link y se meten en la internet y pueden abrir una cuenta les dan 5 dólares a ustedes me dan 5 dólares a mí pero si yo agarro a tres personas que se metan entonces me dan 100 dólares para que los meten a mis inversiones pero parece que no me los dan sino que ellos lo meten nomás en mi cuenta de inversión pero que yo también puedo sacarlo después pero para mi próximo video voy a porque deposité más mucho dinero nomás para ver cuánto más puedo ganar hice un depósito de 10 mil dólares pero porque quiero hacer las cuentas otra vez 3 años 6 años 9 años con más dinero a ver cuánto más ganancias se puede tener nomás es algo que recomiendo para los que piensan invertir dinero y quieren crecer su dinero porque yo sé que no es fácil ahorrar y después con con eso de que pues los bancos no le dan mucho de interés entonces siempre uno busca alternativas y pues yo esta cuenta ya llevo un año cuatro meses y el primer año cuando cumplí un año la ganancia era como 170 180 por ahí pues ahorita la tengo 250 entonces también a lo mejor voy a hacer pues si voy a hacer el video en español ya hice uno en inglés pero voy a hacer uno en español con los 10 mil también ya metidos y estoy pensando hacer otros videos también pero de otros una membresía que me costó más o menos 5 mil dólares para recomendaciones de stocks pero ese va a ser un video aparte no tiene que ver con acorn pues espero que les haya gustado el video y que es todo lo que hice aquí a lo mejor les les de como pues que ellos ustedes se sientan que es algo que sí vale la pena de hacer esta inversión de abrir esta cuenta y depositar mensualmente por 3, 6 o 9 años a lo que gusten gracias por ver mi video ok bye bye ¡Gracias!